No, de raspa y gana. Pa' promediar a Gold Rush, ten dos premios mayor de 6.000 florín. Y ese es inotatura. Un record na premio cash pa' party co' un total de 1.260.000 florín. Pidi pa' un Gold Rush de 10 florín, raspa y gana. Via aquí co' Gold Rush. Loto, el Lotería de Aruba cambiando vida. Pa' más información, visita nuestra página web o Facebook. Un feliz anoche, televidente. Bienvenidos a un otro sorteo de Loto y Lotería de Aruba. Abeno está 20 de julio de 2016. Y mi nombre es Ana Guerra. Un feliz anoche. Mi nombre es Alexander González. Y junto con nosotros en el estudio, nos tiene el controlador de gobierno y representante de Loto. Nos tiene que debemos que el primer sorteo de Abenoche con la Catoche suerte en la unión de turno de gas. Abeno está 20 de julio de 2016. Y a primer bolita para el primer premio de Catoche. Abenoche, el bolita número 8. Abeno está 20 de julio de 2016. Número nueve, sigue para número cero, ocho ocho nueve cero, ocho ocho nueve cero está el número ganador para el de dos premios de catorce hoy en ocho, sigue debiado que el último premio de catorce hoy en ocho. El último premio de catorce hoy en ocho, sin bolita número cero, sigue debiado que el siguiente bolita number set un vez más. Completando el primer sorteio hoy en ocho, sin bolita numer cuatro, cero sete sete cuatro. Pues bien, se habbo la compra y la ganoración con catorce, no sigue debiado que el Becforka también tiene su premios para repartЫ. Por una bolita para Back 4, hoy en 8, la bolita número 2, seguir para número 0, seguiendo la bolita para Back 4, hoy en 8, 20 de julio de 2016, la bolita número 0, un mes más, completando de dos sorteos, la bolita número 8, 2008, para bien se hago a compra y a ganar con Back 4 Televidenta, o que se nos sigue que el último sorteo de cuatro cifras, cuida es Zodiac. Si quer recordar, porque invertido en solamente un florín por tiempo, gana 25 mil florín por Zodiac. Primera bolita para Zodiac, hoy en 8, la bolita número 0, seguir para número 3, siguiendo la bolita número 7, última bolita para Zodiac, hoy en 8, la bolita número 4, 0374, 0374, el número de ganadona para Zodiac. Que le viene toda la bolita paraупruOUR, con 3. Flower Persia, hoy en 8, la bolita número, la bolita número 3, la bolitas números 3, 4, 0374, el número de ganadona paraicial. 0, 3, 1, 5 y 1. Tengo día 5 de agosto, se va a turja marzo y turja berna, lo te lo regalo mil florín garantizado durante el sorteo de anoche. Como voy a ganar aquí, voy a comprar dos mini mega o mega plus en el mes un ticket, pero hay una combinación de cuatro números. El número también voy a pagar para el sorteo de cachi-cachi para ganar mil florín. Si voy a comprar cuatro números en el mes un ticket, voy a pagar dos combinaciones y voy a pagar cachi-cachi. Entonces, más números voy a comprar, más grandes voy a ganar para ganar mil florín. Esa guita zoma de cachi-cachi, participar y ganar mil florín turja marzo y turja berna anoche. Y te lo evidente, ahora, nuestra live arriba Facebook. Nos ha invitado para like nuestro stream para vosotros también, vosotros podemos sintonizarnos arriba Loto su Facebook page. Si vos no ha like aquí, es aquí está www.loto.facebook.com slash Loto Cambiando Vida. Nos vamos a ver con el siguiente sorteo de más grande para hoy en noche. Gracias, Alex. Nos estábamos para el sorteo del Loto de Día que está creciendo y hoy en noche tiene una suma de 140 mil florín. Suerte enorme. No olvides también de ti, de pa... el Loto de Día que está creciendo. El Loto de Día que está creciendo. El Loto de Día que está creciendo. Número 3, pero me voy a dejar. Seguí de pie a 5. El siguiente número está 15. nos está en 29. Y acá vamos a mencionar el el astro número que está 19. Me te repite. 3, 5, 15, 29 y número 19. Fabián, si hago por abajo, es una suma de 140 mil florín con el Loto de Día que está creciendo. Y la que nos va de bien con el sorteo de más grande, el sorteo del Loto 5, con una suma de 180 mil florín. Suerte en la unidad. El Loto 5 está consistido en simplemente un amplio, un joker y un lato gratis. Prometo ahorita, yes, 2. Seguí de pie a 5. Yes, 1. El siguiente número te verá, yes, 5. Seguí para 27. Y en este bolita número 28. Vamos a cuáles el joker cada noche y te verá, 31. Me te repite el número un vez más. Yes, 2, yes, 1, yes, 5, 27, 28. Y como joker, número 31. Acompañame, para nos saca el Loto gratis, para así nos por completar el sorteo de Loto 5 a hoy en hoy. Vamos a cuáles salen como Loto gratis y a te ver el Loto 3. 3 a salen como Loto gratis para el sorteo de Loto 5. Para bien, se ha vuelto a ver con el feliz suma de 180 mil florín. Láganos pasa en la pantalla para así nos por controlar el Loto de día y también el Loto 5. Y es campaña de Back to School que juegan en el raspa también. Cuando uno te quedan nunca de Gold Rush o dos te quedan nunca de 10 times the money, voy a participar pagando un tremendo de premio. y para mí premio de 4 HP laptop y de 2 premio de 3 Samsung Galaxy Tablets y de 3 premio de 2 Samsung Galaxy J5 y campaña de comenzar a acabar y de terminar el día 28 de agosto. Desparpo te quedan no ganado de Gold Rush y 10 times the money para participar y ganar. Y televidente a poco nos está live arriba Facebook nos está invitado para like stream para nos saco a botán de en sintonía via Loto su Facebook page. Si pueden no like es aquí y visitarnos Facebook por facebook.com slash Loto cambiando vida. Así nada just hit el like button para nos saco a botán de un fiel televidente o un Facebooker que nos se nos va a comprar y ganar con Loto en Lotería y Jirubo cambiando vida de un gadón y deportista. Guarda like nos arriba Facebook y también nos follow en Twitter y para cualquier información de nos o de nos nos promocionan visitarnos página web gota Loto Arupa.com Danke ve sintonía televidente y te mayan. ¡Suscríbete al canal!